Yo llegué hasta allá, si, yo llegué hasta allá, yo llegué hasta allá, si, yo llegué hasta allá, si Llegué pronto, llegué pronto, 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 super fast 1, 2, 3, 4 Fui a San Francisco, después a San José Llegué a San Bernardino y de ahí me pire Me fui a Kansas City y luego a Chief Spake El Cleveland me echaron, de Pittsburgh también Estaba en Philadelphia, me fui para New York De ahí fui para Boston, mucho mejor Para muchos es algo así como la capital del mundo Síntesis del poderío de una nación Con su desarrollo casi no es el enano Hoy, 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 Nueva York es el mayor centro financiero del planeta ¿Por qué será? En México, América, Central y las Antillas Entre dos océanos, yo me encontré ¡Buenos días! Un saludo a todos los que me quieran y a todos los que me odian ¡Buenos días! ¡Buenos días! Venezuela, Colombia, después Panamá, Salvador, Guatemala y México ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Una aos noches a nadie ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días les Надseen! ¡Buenos días, ch ancestry! Transmitir a las demás cosas Para escuchar sus presiones Han hecho muchos sonidos Sí, la del sonido La del sonido, sonido La del sonido Fuera del tiempo, fuera del espacio Escapa el momento, escucha Este de concierto de gran excitación Es en el que mezclan fiestas ¡Suscríbete al canal!